Hola que tal amigos de Canal 3 Multivision, siempre estamos en nuestro segmento de arte y el día de hoy pues vamos a trabajar como comúnmente conocemos como crayolas estos crayones pues están elaborados a base de un pigmento y también a base de aceite linaza por lo tanto pues no son solubles al agua sino que son repelentes al agua entonces este pues casi no utilizamos estas técnicas porque sinceramente es un poquito difícil de fulminar entonces pero lo vamos a hacer no tratando de usar mucho nuestros dedos pero si tratando de poder usar la mayor cantidad posible del pigmento del crayón entonces vamos a comenzar a elaborar ahorita nuestro cielo el cual pues vamos a pintar de color anaranjado y posteriormente pues vamos a utilizar el rojo vamos a utilizar un poquito de blanco y por último vamos a utilizar el amarillo normalmente esto es para lo que es todo el cielo y vamos a hacer lo que son unas nubes de color rojo la cual pues vamos a representarlas también no difuminadas sino que vamos a tratar de hacerlas con el mismo crayón y tratar de ver si se desaparecen con el mismo crayón y posteriormente pues vamos a hacer un lago y vamos a pintarlo de color celeste con un poquito de azul para que le dé más profundidad vamos a elaborar un follaje a la mitad del lago para que nos dé un poquito más de armonía y le dé un poquito más de balance a la obra y posteriormente pues vamos a elaborar la parte inferior que es lo que es una lomita y vamos a colocarle pues una planta ahí para que también pueda interactuar mucho con el paisaje por último vamos a hacer un árbol seco de color negro vamos a utilizar negro y cafés para que también le dé un poquito más de armonía siempre es importante a nosotros saber cómo comenzar a elaborar una obra ya que muchos comenzamos de la parte inferior la parte de enfrente hasta la parte de atrás pero en muchas ocasiones eso tiende a poder complicar un poquito más el desarrollo de la pintura pero en algunas ocasiones cuando alguien ya es experto pues no importa cómo comience la verdad es que no se respeta esa norma entonces aquí nosotros sí estamos tratando de poder elaborar un dibujo respetando siempre las obras respetando las normas que siempre son necesarias para poder terminar a bien o quizás concluir a bien una de nuestras obras los estamos invitando pues para este próximo 5 de diciembre es día domingo a las 10 de la mañana en Escuela Tipo Federación pues vamos a estar desarrollando una muestra colectiva con alumnos del colectivo de arte de Tazisco y con artistas tazistecos las cuales pues van a estar exponiéndose ahí la cual pues invitamos a todos los que quieran llegar a presenciar esta muestra pues va a estar abierta desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde también es un homenaje póstumo a nuestro gran amigo artista Julio Rojas pues que nos acaba de dejar vamos a hacerle un homenaje a nuestro compañero la cual pues va a estar comenzando a las 3 de la tarde los esperamos ahí siempre en el colectivo de arte estamos trabajando y estamos tratando de poder ir innovando poder ir cambiando poder ir haciendo nuevas actividades las cuales pues vamos a estarles haciendo llegar a ustedes ya que por motivos de situaciones que se nos han presentado no las hemos podido elaborar pero por de pronto pues los talleres de dibujo y pintura los talleres de música pues ya concluyeron ya pues esperamos que este 5 de diciembre pues ahí concluyamos con toda la presentación de este año 2021 la cual pues fue de un gran éxito para todos nosotros así que les deseo una muy buena noche les saludó el profesor Tadeo de la Rosa les saludó el profesor Tadeo de la Rosa